Adelante. Si se presentan por favor sus cargas. Mi nombre es Reynaldo Ventura Guzmán, comisariado de S.D. de Senyama. Hoy en este día nos reunimos con el poblado de San Juan Ustepec, con la dependencia del gobierno, que se encargan de la Secretaría General de la Nación y la cuenta de conciliación. Por el problema que tenemos con el poblado de San Juan Ustepec. Pero hoy en este día nos sentamos, aquí está el presidente de San Juan Ustepec, el comisariado, por parte de los dos poblados, pues estamos concordando por el problema que tenemos. Pero lo que nosotros ahora exigimos al gobierno del estado es la seguridad. Esa es la petición que hemos hecho para que el gobierno del estado dé la seguridad entre ambos poblados. Por parte de nosotros de Yosunama, señalamos los puntos estratégicos donde la seguridad tiene que resguardar. Tanto San Juan Ustepec señaló los puntos donde tenía que resguardar. Pero hasta el momento, la Secretaría de Gobernación no ha cumplido su papel. Y nosotros, para poder seguir dialogando por el problemático que tenemos, pues necesitamos la seguridad. Y eso es lo que nosotros exigimos al gobierno del estado, para que cumpla su papel lo que tiene que hacer. Entonces, lo que nosotros le pedimos entre ambos poblados es la seguridad en la zona ya señalado, o en los puntos ya señalados, que se resguarde esos puntos para dar la seguridad a la gente. Porque ya ha llegado el momento en que nosotros, por parte de Yosunama, y yo creo que lo mismo tanto San Juan Ustepec, hemos decidido de sentarnos y platicar para resolver el problema agrario. Pero, para hacer todo ese trabajo, se necesita el apoyo del gobierno del estado. Y el apoyo que nosotros necesitamos y pedimos al gobierno del estado es la seguridad. Hasta el momento, la gobernación no ha cumplido su papel. Todas las veces que hemos sentado a platicar sobre este asunto, siempre le hemos pedido la seguridad ante la Secretaría de Gobernación. Pero no se ha hecho, no se ha cumplido. El deber del gobernador es cumplir, ayudar a la gente. Y quiero recalcar esto, el lema que siempre utiliza el gobierno federal, que primero los pobres. Y ahora, sí, yo sí le pediría encaricidamente a través de la guía de comunicación. Pues queremos ver eso, que primero los pobres. Y aquí está la oportunidad que le pedimos que a través de la guía de comunicación que se ha distribuido este mensaje para que realmente la gente sienta a gusto y que la gente también sepa que si realmente existe un gobierno que está que está viendo la necesidad de la gente. Pues eso es lo único que nosotros esperamos. ver las promesas y las palabras del gobierno federal, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha dicho, ¿no?, de que, pues, primero los pobres. Entonces, todos nosotros que estamos ahorita, pues somos campesinos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos la seguridad de nuestra gente. Y eso es lo único que nosotros le pedimos al gobierno del estado que cumpla su papel como gobierno, mantendo la seguridad para que resguarde la zona que nosotros ya habíamos señalado desde hace más de un mes. Entonces, pues, aquí estamos. Aquí está el presidente de San Juan Mistepe, el comisariado, todos sus integrantes, también nosotros. Aquí están nuestras autoridades municipales. y nosotros le pedimos por parte del gobernador del estado que cumpla su papel con la Guardia Nacional y la Policía Estatal para que resguarden la zona que nosotros ya habíamos señalado. Nada más. ¿Mi jefe? Pues sí, este, muy buenas tardes. Vengan todos ustedes. Este, lo mismo... ¿Un nombre completo? Este, mi nombre es Rodolfo Jorge Bautista Sánchez, presidente del Comisario de Bienes Comunales de San Juan Mistepe. Este, lo mismo, este, estamos pidiendo también que el gobierno del estado haga su champa, ¿no? Con profesionalismo, porque como funcionario público, pues debe de actuar como tal. En verdad, pues, ya llevamos más de 10 años con este problema y hasta el momento, pues, no ha habido justicia. Nuestros comuneros, pues, ya están cansados de tanto estar vigilando, ya no pueden sembrar, ya no, este, ya viven, este, todos los días, este, pues, asustados, con peligros y todo. Entonces, este, pidamos al gobierno que también intervenga, ¿no? Que, este, para dar solución a este conflicto que ya lleva muchos años. Ajá. Son todas las palabras. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi nombre es Pablo Santiago Bautista, presidente municipal del municipio de San Juan de Estepeto. Como ya lo dijeron mis antecesores ahorita, hoy vamos saliendo de una reunión con integrantes de conciliación agraria a nivel Estado, con representantes de la Secretaría General Nacional de Gobierno, CONAFOR, entre otros funcionarios. Esto con la finalidad de tratar o llevar a cabo la reunión sobre el conflicto social que acontece entre el municipio de San Juan de Estepeto y la comunidad de Santo Domingo y Soñado. Hemos, nosotros siempre le hemos como municipio, le hemos apostado a la paz, a la tranquilidad, todo a través del diálogo. Y creo que en buen momento creo que hemos empezado a trabajar, no es la primera mesa, ya llevamos con estas cuatro mesas de trabajo que hemos llevado a cabo y creo que a partir de ahí ha habido respeto entre ambas comunidades. pero sin embargo nos queda un interrogatorio aquí más que nada con el gobierno del estado y las primeras mesas que tuvimos quedamos en que todos íbamos a contribuir cosa que hemos hecho nosotros y que el gobierno del estado no ha jugado el papel que le corresponde hacer que es brindar seguridad a ambas comunidades en este caso porque pues ellos argumentan que tienen mucho trabajo que hay muchos conflictos pero sin embargo creo que es su papel fundamental de resguardar la seguridad en la zona. ¿En qué zona se está pidiendo la seguridad en particular? Son tres zonas nosotros como municipio solicitamos la parte que es la ruta de ahora sí pueblo viejo Coajilote y Cerro Metate que es una ruta que son los tres poblados donde se requiere esa es una la otra es la comunidad de La Batea y la otra en Tres Cruces mejor conocido como Punto Pemex entonces es donde solicitamos tres así como los compañeros si no mal recuerdo seis lugares que ellos pusieron sin embargo hemos visto la casi casi nula participación de seguridad entonces ahorita volvemos a refrendar ese compromiso que nosotros seguimos apostándole a diálogo y que ellos hagan su trabajo para ello se levantó una minuta en el cual pues esperemos que ahora sí el gobierno del estado tome cartas en el asunto y haga lo que le corresponda y después de a partir de hoy en un mes nos volvemos a a reunir para valorar evaluar cuál es el trabajo que ha hecho la Guardia Nacional la Policía Estatal y pues agradecer también a la comunidad de Diosse Llama la disponibilidad de eso y que ahora sí que nos da gusto y me da gusto digo porque ahorita prácticamente estuvieron los poblados no hay ninguna asesora que es lo que queremos también ver que de nuestro lado venimos como autoridad tanto administrativa como ahora sí el comisario de bienes comunales integrantes y demás elementos que conforman la comisión y pues ahora sí que exhortamos al gobierno del estado que por su conducto pues cumpla con lo que se pactó en la minuta el día de hoy es una minuta a partir de cuando se comprometieron a empezar a resguardar van a llevar la petición traían este como se llama capacidad de resolución las autoridades que estuvieron o dijeron vamos a llevar todavía creo que eso es lo que se evaluó el día de hoy esto no les digo ya es la cuarta mesa ya en la anterior ya dijimos bueno dónde está y ahorita fue el reclamo creo que de ambas comunidades de que no se ha hecho el trabajo que el acuerdo que se llegó entonces a partir de ahorita este es el ultimátum que se le da al gobierno del estado para que tome el asunto en todo caso de que no pues ya las comunidades ya veríamos pueblos originarios también buscar ese camino ese diálogo para poder solventar este conflicto social comentar también de que la participación de la sociedad las autoridades los representantes de las comunidades pero también las organizaciones juegan un papel determinante en este asunto de promover la paz en la zona ¿qué dice al respecto? efectivamente yo creo que como pueblos pues sí es necesario la unidad la organización pero sobre todo aportándole pues la solución de este problema no complicarla sino que solucionarla y esa es la finalidad ¿se coinciden con el plazo que será de un mes? sí, sí es un acuerdo entre ambos poblados de que de aquí al el 18 del otro mes nos vamos a reunir acá en ese lugar para ir evaluando y ir platicando sobre el asunto agrario que es el problema ¿qué mensaje llevan a las comunidades ahorita que retornan sobre todo en este intento de acuerdo de paz que lo firma el gobierno? ¿cuál es la indicación que le dan a los habitantes? bueno nosotros lo que lo vamos a informar o sea tal como se platicó acá sobre la minuta que lo primerito que piden ambos poblados es la seguridad y si el gobierno no responda por ese lado pues bueno yo creo que las comunidades van a ir entendiendo que la mejor solución es el diálogo ¿alguien más? ¿sube la palabra? ¿alguien más? pues yo creo que en este sentido son las autoridades o sea aquí al menos en el municipio de Sagón no es como organización venimos como autoridad ahora sí a trabajar este tema claro que pues podrá haber organizaciones pero en este caso son las autoridades son los ciudadanos del municipio quienes han nombrado y tienen una comisión que está evaluando está viendo estos temas digo ¿por qué? porque nos interesa ya es un largo tiempo que se ha llevado a cabo viene se viene arrastrando este problema social entonces creo que digo es momento de que nos sentemos platiquemos como pueblos vecinos como hermanos como pueblos originarios para sacar esto adelante ¿de cuántas son las hectáreas que están en disputa para que la gente tenga un cotexto? es de 1740 hectáreas que abarca qué comunidad las que ya refirió de las comunidades creo que es toda una cordillera lo que lo que estamos hablando entonces creo que bueno eso ya es del dominio público y creo que lo que haríamos es en cantidades y ya pues yo creo que más adelante veríamos ahora sí a lo mejor algunos detalles quedó como único punto el tema de seguridad o sea agregar otros en el acuerdo que están solicitando para poder avanzar en este tema de ir viendo el tema agrario primero tenemos que poner bases tener que cimentarlo y que es la seguridad primeramente que haya seguridad respecto entre los nuevos pueblos para poder ir caminando ¿hay algo más que tiene que comentar? pues de hecho así como dice el comisariado yo creo que como yo les decía hace rato el tema principal aquí es ahorita lo que nosotros practicamos hoy de acuerdo a la minota que se levantó primero lo que queremos es la seguridad el resguardo de la gente en los puntos que ya señalamos como señaló el presidente por parte de nosotros señalamos el punto claro el sol porque suelo es la paz y el mirador son tres puntos que nosotros señalamos para el resguardo de la gente entonces así como dice el presidente nosotros lo que queremos es la seguridad primero el gobierno del estado cumpla con su papel y ya de allí pues vamos paso a paso para poder destrabar este asunto que ya tenemos mucho tiempo pero al momento pues es la petición que nosotros hacemos entre ambos poblados hacia el gobierno del estado es la seguridad primero la seguridad ya después de ahí vamos a ver de acuerdo a cómo cómo va a cumplir el gobierno del estado su deber y ya de ahí pues dentro del mes el 18 de marzo vamos a sentarnos otra vez para dialogar y como le digo pues este asunto va a ir paso a paso hasta que pues a ver hasta dónde vamos a llegar pero lo que nosotros queremos es la paz la felicidad de ambos poblados perfecto gracias sería tu nada más si me regalan ya que está la mayoría una foto al recuerdo por favor